Bueno, y fíjese usted esto, el presidente electo Nayib Bukele está participando en la cuadragésima novena elección o edición, perdón, de la Conferencia de las Américas. Ahí va a sostener reuniones en Washington con distintos funcionarios estadounidenses y abordarán, se espera, temas en beneficio del país y también de los salvadoreños que residen en Estados Unidos. El presidente electo fue invitado por la Asociación de las Américas para formar parte del panel de entrevistados. El propósito es conocer qué piensa el próximo presidente acerca de la transformación de los países que sostienen relaciones con Estados Unidos.